ah ya me acuerdo lo que tenía que hacer iba a la central eléctrica para hacérmela simplemente y de paso puede entrenar también sabes que nos falta 45 45 50 45 50 25 y aquí está este a este bicho dio pesadilla de bistrível de verdad está en el canal 2 como siempre ganando andalucía señor me dijiste que había muchísimos picacho aquí no vamos a hacer terminio de picacho que os parece hiper poción esto es un electro de creo seguramente me lo capturé autodestrucción se irá hijo de puta trueno oye mira huele a pikachu cerca por lo menos voy a terminar un par de pikachos mt agilidad y como va a pillar pikachu hoy como va a pillar hoy como va a pillar y encima toda hembra para que la descendencia no avance con semejante rata de mierda a chupar la pikachu para uno menos el mundo el estrizador ojito lo quiero que sea bueno tío ni fuí ni fa no el de la izquierda un electro de rey metálico o para stilix o para el saizor y aquí donde se encuentra zasto y ahora zanto soy yo venga a capturarme 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 esta esta de aquí abajo capturarme ahora chavales vamos a empezar por la ciudad verde para hacer cositas como el sueño importante para si con a punto hostia si tengo 50 porque he capturado soy un genio tío grande el del mal pasado capturando pokémon cuando no lo he hecho durante todo todos los capítulos que llevamos no lo hemos hecho ni una vez bueno pues toma el busco que esto no me acuerdo de esta la verdad no me acuerdo de esta mona muleto ya sé dónde puede estar este creo que era este vale otra cosa que vamos a sacar ni de gran la idea de esto tío que nos va a ser muy caro no a ver si se que cuesta dinero pero no tanto tío bueno ahí te queda mi gran ya te recogeré esta es mi valida, quería volver a formar un team rock desde aquí, pero he vuelto a encontrarme así que el sube por espera de esta vez verás volverá a enfrentarte al gran Giovanni al mejor de los entrenadores rompecobrazo de primera y en principio no debería de tener problemas bueno, ¿cómo me hace un golpe crítico a la primera tío? es que no hemos ni empezado y me ha hecho un puto golpe crítico tío bueno, para llego fantafoco otra vez, no tío venga, fantasma bueno, pues nada, pues no suba el 46 porque te follas inversión, oye, el destrio viene, ¿no? ventana, otro golpe crítico tío roca estoy flipando basto y en principio no debería de tener problemas one shot a tres a Vandy con la defensa que tiene a Gengar con la velocidad que tiene y a y a Charizard, yo no me lo creo tío es que le falta que me consotea a Napoleón tío riperoar creo que riperoar era tierra roca, ¿verdad? mostró su roca del rey ah, la muestra en plan, ¿eres gilipollas o qué? mira, mira lo que tengo, tengo roca del rey ah, lol he sufrido más de lo que pensaba, tío o sea, pero, pero por el puto dustrio que me ha hecho one o sea, tres one hit, tío no puede ser verdad increíble, ¿eh? la he metido el 26 que es terremoto no sé a quién se lo daré pero vale oro vale creo que vale 30.000 o 40.000 la inventé cuando le dije este gimnasio encima todo lo inventó terremoto es decir, que Giovanni confirmamos que es granaino poquita broma, ¿eh? o o descendente chilena puede ser igual, ¿eh? o sea, chileno chileno granaino, ¿eh? yo mira cómo me han dejado, ¿eh? me han dejado el equipo fino filipino, ¿eh? a ver pante anda, mira, se está enfrentando yo me... este iba a decir que este combate me lo salté del principio pero no sabía que salía ahora, la verdad bueno, pues va a pillar a Gary bueno, el bosco, perdón joder, si es que es no sé, tengo un recuerdo de otro universo que te llama Gary, tío azul azul, Gary, Bosco cada uno lo recuerdo de una manera sé que no le hago mucho daño con ninguno de los ataques y ahí con surf me hace estragos, ¿eh? voy a hacerle al arido ahora y ahora me recuperaré si no me hace un golpe crítico porque claro, como soy el atraedor de los golpes críticos es posible que haga un golpe crítico y me revienta ahora mochila pero esto lo tomo el tóxico de nevon, joder, ese hijo de puta se muere y ahora sigo yo con mi... con mi band y mi rollo no se llama el que me puede dar más por culo es el alacazón el alacazón puede dar un porculazo que flipa absurdo contador voy a hacerle, tío a ver qué tal pues le echo un poquito de pupa peléa de minios válidos, tío retroceso ahora, ¿no? ahora ahora ya no te recupero, no ahora ya pega, ¿no? hijo de la grandísima puta ahora pega, loco después de recuperarse ocho turnos, ¿eh? el juego sabe... este no me lo creo, tío no me lo creo, eh he llevado una cosa que no me lo creo, eh alacazón es que ahora viene el... el cabrón este, tío joder, ataca, tío, ataca, ataca, tío, ataca joder, ataca, coño, ataca chupadla, coño, el alacazón arcana y vas a pillar de una manera que te vas a cagar joder, yo no sé por qué estoy sufriendo tanto teniendo el equipo que tengo, ¿sabéis? teniendo el equipo que tengo estoy sufriendo un montón yo no sé si es que tengo mala suerte o el rng está yendo todo el rato en contra mía, tío porque no, no tiene sentido, tío madre de dios vamos a dejarlo por la liga, ¿vale? en la calle victoria y ya lo haremos el próximo día oh, eso... que acaba de pasar oye, mi tío ha dicho, ¿no? para atrás retroceda, señor, retroceda no puede usted pasar ¿quieren dejarme tranquilo y dejarme pasar? vale venga, ahora sí hacia atrás, señor ¿a dónde se cree usted que va? era así y aquí había otro, creo, ¿eh? aquí no era... aquí tampoco ah, sí, mirad, super vals perro viejo, soy un perro viejo en este juego, ¿eh? medalla volcán que sí, coño, he llegado hasta aquí joder aquí obviamente hay otro voy a la tierra bueno, esto me lo sé de memoria, ¿vale? así que el próximo día le daremos no 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 no